Dios, bendito sea Dios. El hombre tiene que entender de que Dios es quien provee, de que Dios es quien da, de que Dios es quien quita. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dice que Elías habló de parte del cielo. Dice que esto provocó una sequía tremenda y conocemos lo que la sequía provoca a los pueblos. Pero Dios nunca desamparó a Elías. Elías habló en el nombre de Jehová y Jehová lo sustentó en el desierto con carne y con pan. Vuelvo a repetir lo que dije ahorita. Cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios, Dios tendrá la responsabilidad de suplir cada una de nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión, al apóstol Pablo, Dios le dijo, yo te enseñaré a saber lo que es padecer por mi causa. En muchas ocasiones tenemos que estar dispuestos a padecer, a saber qué es padecer por la causa de Cristo. La causa de este santo y bendito Evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Este pasaje, volviendo, dice que el arroyo se secó. Es algo que me llamó la interés. Mucho la atención, en el versículo 7, dice que el arroyo se secó. Y es algo muy importante. El profeta Elías estaba sustentando del arroyo. Él se estaba manteniendo de lo que bebía del agua del arroyo y del pan y la carne que le llegaba. Y él se mantenía. Ahora llegó un momento en que el arroyo se secó. Y quizás, quizás, en muchas ocasiones a nosotros pasamos por situaciones. Y cuando pasamos por situaciones como que de donde somos proveídos nos llega la provisión, entonces como que se cierra. Por ejemplo, un comercial o alguien nos envía una donación y por ende, por equio y circunstancias, se cierra esa institución y ya no somos proveídos, no recibimos provisión de esa institución. Se seca, literalmente, esa provisión que recibimos. Y de repente comenzamos a cuestionar y a decir, wow, se secó el arroyo. Se secó el arroyo. De donde yo me estaba sustentando, se secó. De donde yo me estaba manteniendo, se secó. Wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si se secó el arroyo? ¿Eh? Que mi hijo que estaba en aquel lugar, ahora está sin empleo, no me está mandando alimentos. Hello. Mi madre que estaba en Estados Unidos, quizás, o en la capital Santiago de los Caballeros, donde sea, en San Pedro de Macorís, me enviaba alimentos, me enviaba un sustento porque yo no estoy trabajando. Y ella ahora también dejó de trabajar. Se secó el arroyo. Aleluya. Ya no está trabajando, ya no está recibiendo, no está recibiendo agua. Si él no está recibiendo que era quien me sustentaba, entonces menos yo, porque el arroyo se secó. Quizás el profeta Elías comenzó a dudar, comenzó a meterse como en una situación de decir, wow, ¿y ahora qué me hago si el sustento se cesó el agua del sustento? Si ya no hay agua para yo alimentarme. Y yo vengo a decirle a alguien en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús, que el Dios que te envió al arroyo, para mantenerte en el arroyo, también no puede ser quien se supla de una viuda para que te mantenga. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. En esta hermosa tarde Dios te está diciendo, no veas el medio por el cual yo te estoy bendiciendo. Bendito mírame a mí, que soy quien utiliza a la gente. Hay gente que está confiando más en el canal que en quien trae la bendición. Hello, aleluya. La gente está confiando más en el canal que trae la bendición que en el Dios que manda las bendiciones. En un momento, un hombre, le digo a un profeta, le digo, profeta, yo te quiero bendecir. Y él le digo al profeta, mírame, el profeta, le digo al hombre, mírame, tú no me quieres bendecir. Tú serás un canal de bendición, porque ya Dios me bendijo. Ya yo soy bendecido por Dios. Tú solamente serás un canal, el cual Dios va a utilizar para que me bendiga a mí, porque ya yo soy bendecido. Bendito sea Dios. Así que la gente tiene que entender, en este momento, que no importa que el arroyo se seque. Sigue, sigue confiando, sigue manteniendo tu confianza en Dios. ¿O acaso Dios te desamparó? La Biblia claramente dice que yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me indique pan. Yo no he visto gente a cual Dios haya mandado que lo deje solo en el camino. A que Dios puso a ser líder, a gobernar, a establecer un gobierno o autoridad. A quien Dios puso, Dios tiene la responsabilidad de respaldarlo. Hermana Jacinta, gloria a Dios. Dios mío. Aleluya, gloria al Señor. En Génesis, capítulo 6, versículo 12. Ah, eso lo hablamos, que Abraham no se... Abraham no se resistió. No. Él cumplió la palabra de Dios. Amén. Así es. Claro, Abraham se mantuvo como mirando al invisible, como decía Abraham. O sea, mire, por aquí yo tengo una porción bíblica que quiero compartir. El arroyo se secó, bendito sea Dios. Dice que este es el momento más difícil para nosotros cuando la fuente de nuestro sustento se seca. Comenzamos a cuestionar y a dudar. En ese momento, en ese momento, tenemos que entender lo que dice Deuteronomio, capítulo 31, versos 6 al 8. Oiga lo que dice. Deuteronomio, capítulo 31, versos 6 al 8. Dice, cuando pensemos que nuestro... Cuando veamos que el arroyo se seque, que la fuente de nuestro sustento se secó. Deuteronomio 31, versos 6 al 8. Oiga lo que dice. Esfuércense y cobren ánimo. No temas ni tengan miedo de ello, porque contigo marcha el Señor tu Dios. Y Él no te dejará ni te desamparará. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus padres que le daría. Y tú le darás posesión de ella. El pueblo se sentía con miedo. El pueblo se sentía tribulado. Necesitaba una provisión divina de fuerza, de estrategia, para poder tomar posesión de aquel lugar. Aleluya. Y Dios le dijo a ellos, no tengan miedo. Cuando tú veas que hay una situación grande delante tuya, porque la gente tiende a ver el problema grande. Y el grande no es el problema. Porque con nosotros está el poderoso gigante. Y Dios está por encima de todo problema. Es necesario que miremos al Dios que está con nosotros y no al problema. En la situación está cuando nos desenfocamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar la situación. Y Dios nos está diciendo en esta tarde, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Mantente creyendo. Mantente creyendo. Mantente esperando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, vamos a entrar casi en los minutos de oración. Estamos casi culminando, hermana Jacinta. Y quiero que por favor, si hay alguien por ahí y necesita la oración acerca de lo que es provisión. Si las provisiones se han escaseado. Si la provisión en tu casa se ha escaseado. Aleluya. Hay una palabra de parte de Dios para ti en esta hermosa tarde. Y es que Dios no te dejará ni te desamparará. Mantente firme. Mantente esperando. Así que por favor, si necesitas que oremos, llama 809-246-7801 en la línea de comunicación aquí en cabina. Y estaremos orando. En unos minutos estaremos orando por una situación de mi sobrina que está un poquito aquejada de salud. Está en el médico. Y vamos a estar orando por ella al final de este programa. Si usted que esté en contacto, 809-246-7801 en la línea de comunicación aquí en cabina. Hermana Jacinta, gloria a Dios. En 2 Corintios, en 2 Crónicas, capítulo 7, versículos 12 y 13 dice. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Bendito sea Dios. Si enviare pestilencia a mi pueblo. Se humillare mi pueblo sobre él. El cual mi nombre es invocado. Y orare y buscare mi rostro. Se convierten a... De sus malos caminos. De sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. Amén. Bendito sea Dios. Cuando usted y yo reconocemos que estamos mal. Nos humillamos. Reconocemos nuestro camino. Entonces Dios va conforme a que sabemos que tenemos necesidad del perdón divino. Entonces el perdón divino llegará. Y cuando el perdón divino llega. Cuando llega el favor de Dios a la vida de alguien. Entonces hay restauración en ese lugar. Dios promete que si de modo bendito sea Dios. Que el pueblo de Dios se humilla. Y ora. Y busca su rostro. Entonces Dios oirá. Desde los cielos perdonará su pecado. Y no solamente que lo perdonará. Sino que también sanará la tierra en la que nos encontramos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer. Aleluya. No tocamos casi de ella. Pero esta mujer. Llegó un momento. En que ella se sentía sola. Y muy atribulada. Dice que ella llegó a pensar que ya iban a morir. Digo. No vamos a comer este puñado de harina. Para comerlo y echarnos a morir. Yo y mi hijo. Pero llegó la palabra del profeta. Y le dijo a ella. Mírame. Hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y cuando tú me hagas a mí primero. Entonces. Llegará el sustento y llegará la provisión a tu casa. Bendito sea Dios. Que cierto te digo que si le haces. Dios lo está diciendo en esta tarde. Si eres capaz. Haz de anteponer mi voluntad por encima de tu necesidad. Entonces por una acción. Por una simple acción de hacerle a la presencia de Dios primero. Al hombre que portaba autoridad primero. Por hacerle primero a la voluntad del reino. Entonces esto provocó que nunca escaseara la harina. Y que no escaseara el aceite en la casa de esta mujer. Dios te está diciendo en esta hermosa tarde. Hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y si le haces al reino primero. Entonces el reino no te dejará solo. Sino que la provisión para tu casa. Para ti va a llegar. La provisión va a llegar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret para siempre. Así que conclusión con el tema. Que traemos el día de hoy. Y es que Dios enviará su sustento en todo momento al profeta. Envió su sustento en todo momento al profeta. Porque Dios a quien manda. Dios respalda. Así que si Dios te envió. Dios te mandó. No te desespere. No te desanime. Llegarán momentos difíciles. Sí. Llegarán momentos difíciles. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero tranquilo. Que yo he vencido al mundo. Y como yo vencí. Entonces también ustedes van a vencer. Aleluya. La necesidad está. Pero la necesidad es el canal que va a provocar que llegue la provisión divina. Así que no te asustes. No temas. Porque hayan necesidades. Si no hay necesidad. Tampoco hay necesidad de que haya provisión. Valga la redundancia. Si no hay situaciones. Si no hay calor. No será necesario el frío. Si no hay hambre. Tampoco será necesario comer. Así que por falta. Por causa. De un momento difícil. Entonces llega la bendición de Dios a nuestra vida. Así que esta es la palabra final. La provisión llegará cuando sea necesario. Hermana Jacinta. Ya hemos terminado. Así que por favor ore para culminar con el programa del día de hoy. Por favor presente a la niña que le dije. Bendito sea el nombre del Señor. Mi sobrina. Mi sobrina. Gloria a Dios. Terminamos ya Señor. Gloria a Jesús. Pero no terminamos contigo. Bendito sea Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Gracias Señor Jesús. Te alabamos Señor. Gracias Señor por este momento. Gracias Jesús. Porque tú eres bueno, maravilloso y precioso. Sí Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Por la sobrina de Joan. Sí Señor. Glorifíquese en la vida de esa niña Dios. Glorifícate en esa niña Señor. Te lo pedimos que vaya en el nombre de Jesús. Glorifícate en ella Señor. Glorifíquese Señor. Gracias Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Glorifíquese. Pase su mano sanadora. Sí Señor. Por la vida de esta niña Dios mío. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y no solamente de ella. Sino por cada persona. Oh Señor. Que necesita Dios mío de tu provisión. De tu respaldo. Que donde quiera que haya necesidad. Te lo pedimos. Que conforme a tu divina y absoluta voluntad. Tú suplas Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hemos llegado al fin de este programa. Pero siga. Siga en contacto. Con Aliento. 95.5 FM. Y será hasta el próximo lunes. Estuvo con ustedes su hermano Joan Osoria. Y Jacinta Estrachan Santana. Nos vemos en el próximo lunes. En este es su programa. Un... 95.5 FM. Gracias.